¡Buenos días, gente! ¿Por qué andamos? Mira, en las tierras de Tierra Caliente Está súper caliente Voy al Tamirano Voy a casa de mis futuros suegros De mis suegros Papá Juan, mamá Rosita Por allá me están esperando con una sorpresita Bueno, vamos a ver qué pasa por el día, ¿ok? Les cuento que estamos aquí Dando la vuelta con esta temperatura tan caliente El niño tuve que dejarlo allá con la verbera Porque la verdad Ayer Tanto caliente que jugó De salir sangre por sus naricitas Y entonces Lo estuvimos atendiendo noche Pero ya ha estado bien Solamente fue la temperatura muy alta Y también un poco de deshidratación ¿Ok? Entonces Lo dejé allá con aire acondicionado Mejor que se quede allá Y Quería venir pero no No quise venir, ¿ok? Bueno Ahí estamos Seguimos adelante Nos seguimos hablando Más adelante ¿Ok? Espero que les guste este video Va Con todo el cariño Voy mostrándoles una parte De este lugar Y sí Voy grabando Pero voy grabando yo solo ¿Eh? Yo solo ¿Cómo están? Ya ven gente Vamos a trabajar Estoy trabajando De corazón Yo la verdad ya me cansé Quiero hacer cosas buenas Quiero Esto de chismes Invesidentes No hay ni para cuando ¡A la mera! La sentía No hay para cuando Así que Eh Ya estuvo Hoy hablé con mi flaquita También Estaba muy contenta Bueno, muy contenta Estaba muy Acurrucadita Allá con Muy temprano De mañana Pero ahorita voy Pantar mis suegros Voy a plantar mis suegros A la vuelta Estaba un rato Comijando con ellos Voy a visitarlos Porque no traigo Mucho tiempo Tenemos que ir de vacaciones A un lugar Yo y mi flaquita ¿Vale? Mi flaquita Vení ¿Y qué más? Juanito Yo creo No sé William Pero que William No vaya a ir Bendito Tampoco Entonces yo Juanito Y Juanito Y Este Eh Benny Bien Y mi flaquita Ok Nos vamos de Bah Acá Hacia donde Salva Hacia donde Hacia donde Hacia donde Hacia donde Por allá Sale Bueno A ver si Juanito nos quiere acompañar, a veces nos quieren acompañar a uno nos vemos, ahí estamos escutamos gente que aquí están arreglando la carretera toda la carretera aquí le están arreglando, miren como está están arreglando la carretera, miren está la carretera toda descuajaringada, toda destrozada pero saben, está mejor que con los hoyos es pura tercería ahora la van a hacer toda nueva según según se oye que así va a ser toda nueva, miren como está miren 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 la están destrozando toda se me hace que están haciendo pedazos extras la van a hacer más ancha no sé va a estar bueno para rebasar se ve que la van a hacer más amplia por fin van a hacer algo bueno miren aquí está todo descuajaringa todo destrozado todo desbaratado este carretera está entre Sagapuato y al Salitre ok así está así quedando mira están acabando todo la van a hacer más amplia ojalá que la haya más amplia parece que sí porque estaba muy angusta que dicen que tres años va a estar lista no bajiste tres años prácticamente aquí ya se acabó este rollo mira no, mira cuándo mira mira lo más lo bueno es que no hay tráfico mucho mira todo esto bueno ustedes pueden imaginarse que hagamos la carretera en reparación de tierra caliente ah carajo ahí está están los hombres trabajando no sé si logran verla pero la tierra es caliente y dentro de la gente trabajando que le baje que le baje que le baje mira 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 más mira nada más aquí está pasando el tráfico porque allá aquí están los desposados los desposados los desposados y aquí no hay señal bueno así está el asunto estamos trabajando hola mira cómo está toda la maquinaria trabajando aquí están haciendo un despapalle completo mira está la gente trabajando en la carretera aquí está mira todo el desastre todo el desastre que tiene aquí hijo de su maquinarias todo maquinarias todo maquinarias mira no más mira no más mira no más hasta que quede bien parejita no más va a haber más accidentes hay que mucha niña hay que ver muchos topes la verdad la verdad bueno ahí está hombre miren aquí ven el pan hija pero yo creo que el pan así no mucho polvo miren lo que están haciendo aquí no de hecho no hay ni pan ni pan ni pan no hay creo que si no se está bien está bien pero mira cómo está todo aquí ya quitaron topes ya quitaron todo ahora sí ya esta carretera se va a volver peligrosa para carrer porque va a correr muy recio va a haber vacas animales ahora accidentes más fuertes pero ven ojalá que no que tenga cuidado ahí está ahí está seguimos seguimos mira mira aquí está cómo está aquí vamos llegando a Cozamala está todo horrible esta cosa pero bueno así que no hay falta polvo pero se siente la armonía del polvo como que te lagrima si mira todo esto no ya ni ni las combes quieren trabajar mira tremendo 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 de amor mira aquí vamos a llegar a la curva de Cozamala a la curva de Cozamala a ver qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar a ver qué va a estar a ver yo no quería ir a Tata Milano puede que no a ver si puede saludo ¿cómo están? ¿cómo están? aquí vamos llegando a Cozamala vamos llegando a Cozamala aquí estamos en la curva está feo está feo la carretera ok es todo lo que le puedo decir cuídense mucho ahí estamos aquí estamos miren miren a que rígula m m bueno estamos en la casa de mar y porque no digan que madre me ocupa a mí no más no como mi panada mira la cazota que tiene madre no hombre casi la como murió hola hola mira no más mira no más ok un ratito qué es esto qué es esto mamá rosa cardíteo de puerquita en rojo ay yo paso un poquito más saludos y la agüita de jamaica dice que mamá rosa le encanta la cocina hay mujeres que les encanta pero está bien yo tampoco sé no no soy tan exigente yo si me dice ya vamos a comer una parte vamos yo como no más que no me den lleno de bueno está mira provechito para todos los que van a comer en esta zona que hay cuídense gracias nos vemos acá en la foto la foto vamos bueno como ustedes pueden ver ya me voy de tababa rosa me comí una comida muy deliciosa gracias estoy hablando con taquita todo el millonazo ya nos vamos diciendo fue imposible gracias gracias como están todos ustedes vamos saliendo de aquí del tamirano guerrero de cuchamala guerrero de cuchamala guerrero nos vamos para a ciudad de altamirano ok mi gente gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros la ciruelita será como hay ciruelas como hay ciruelas ok bueno vamos aquí vamos aquí de fuimos de cuchamala guerrero mi gente esta super super si que tremendo que tremendo muchachos ni modo de lavar los carros aquí no se puede lavar los carros esta muy fea la la carretera bueno nos vamos a salir de aquí también ahhh alguien me ha caído si cierto si cierto ok pasaré de regreso que tremendo que tremendo que chulos ojos ok voy a ciudad de altamirano raza bonita bella preciosa ok ok vámonos vámonos racita ok nos vemos luego vamos a estar de aquí escucho malo de pisano guerrero nos vemos racita salud salud hola 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 nos vemos aquí estamos saludos pues así es como está la carretera señores aquí en la ciudad cerca de la ciudad de altamirano aquí vamos a llegar a salguero michoacán y pues como ustedes pueden ver en la carretera está en total caos total caos que aquí vamos a estar unos cuantos minutos unas cuantas horas ok a ver vamos a ver vamos a ver si podemos hacerla que si que buena a ver ok aquí está ok ahí estoy aquí aquí ahí así si total 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 caos ok ahí está está la carretera en total construcción construcción obra de construcción obra de reparación ahí está mira hay un desastre de vehículos desmarados si están totalmente destruyendo la carretera luego va a ser la carretera nueva completamente creo que la van a ser más ancha se ve que va a ser más ancha la carretera y que bueno porque va a haber espacio si pero miren cómo está ok miren esta carretera está así para llegar a Altamirano la carretera está en total destrucción ah ah si si miren 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 la base miren no si está la cosa fea aquí está hasta aquí llega aquí comienza aquí para otra vez un ratito y listo aquí sale no los toqueres no se pueden comprar así como están enterrados no se puede no aquí venden ceviche tampoco no se puede comer y aquí si así que volvemos más tarde sale quédense aquí estamos en Salguero Michoacán saludos aquí vuelve a comenzar de nuevo otra vez obra de construcción de reparación o déjenme decirles que está mejor ahorita así como está a como estaba antes porque ahorita de perdida no hay hoyos hay pura tierra si se imagina usted el tiempo de aguas que hay viene la lluvia ojalá que los tenga rápido porque si no hijo se va a poner feo ese asunto no se que le van a echar cemento yo no se, cemento no creo señoría mucho dinero miles de millones de pesos yo creo que o cientos de millones ¿sí? la tierra está está totalmente devastada mira nada más mire miren como está que bárbaro que bárbaro compadre sí marisquería la palpa la palapa Mira cómo está la carretera Muchachos Esta recedida es de tierra Es pura tierra Nada que ver con las carreteras internacionales Es pura brecha de tierra Mira más muchachos Aquí vamos a llegar a Salguero Michoacán Aquí vamos a ver Aquí otra vez aliviada Aquí es donde venden aguas frescas Saludos Raza Las pipas Salguero Michoacán Ahí están las aguas frescas, los cocteles Ah, alguien me encargó pulpa ¿Qué me encargó pulpa? Ya no me acuerdo ¿Qué me encargó pulpa? La verdad que no me acuerdo ¿Qué me encargó pulpa? ¿Iré a llevarla? Sí Saludos, racita Bueno Aquí terminó esta hora A lo mejor comienza más adelantito Vamos a ver Es que está muy feo Muy feo Aquí Y de aquí comienza otra vez Mira Aquí está otra vez Mira No, si se siente Está feo Muchachos Mira No, la teleguería va a ser fea Horrible Sí Mira La vez La vez Mira como que está de sucia ya de tierra Está nomás Pele, pele Están quitando Toda la grava Yo que el gobierno haría de cemento La brecha Cemento Y ahora sí Pero los trailers revientan los pedazos Es que vienen trailers de nombre de remolque Súper pesados Y revientan la pelotera Peso Pero bueno Cada quien sabe lo que hace Sí Pero mira como está de feo Está feo Sinceramente Hablando Está feo La vez pasada Yo no vine para acá Hasta ahorita Mira Uh Uh Mira A vuelta de rueda Pensé que vine por Torrecería Mira Ahí se la venden ¿En qué me viniste a meter? Esto es el problema Yo no tenía nada que ver aquí Me sacaste de mi pueblo Donde nada Ya nos vamos corazón Ya nos vamos No te preocupes Ok Tal vez Agarramos Agarramos Ts ¡Gracias!